un chino muere cayo junto a mi la casi casi uno no le podia apuntar rapa si esta cabiendo la huella se murió shhhhh la huella se murió y la mea cabeza esculia la huella aah y la huella se murió jajaja no es pacifico aca casi casi muere que de porto en la mitad del mundo vamos mundo suelta el freno le coloqué aceite la salvo la salvo es un salto largo no? si cagante bueno va Julio 3, 2, 1, ya si algún salto no ah ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Segundo lugar, categoría en duro, Claudio Miranda Claudio, vamos el Quique Tercero, segundo Quique Primer lugar, categoría en duro, para Lucidar Peri Con un tiempo de 3'38, 321 Oh, está curado Categoría, Inter Junior Tercer lugar, para el piloto, Luis Vara Segundo lugar, para el piloto, Sebastián Yáñez ¡Bien, Sebastián! Primer lugar, y ganador de la categoría Inter Junior Joaquín Collao Con un tiempo de 3'44, 523 Aplausos para los muchachos Categoría, Experto Tercer lugar, Yodani Basay Segundo lugar, categoría de Experto Para el piloto, Pedro Vicencio Y ganador de la categoría de Experto El piloto, Nicolás Saavedra ¡Bien, Sebastián! 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 Y a continuación, procederemos a la premiación de la categoría Elix. Tercer lugar de la categoría Elix, el piloto Curme Ayrton. Segundo lugar, en la categoría Elix, para el piloto Vicente Viga. Y el ganador de la categoría Elix, Lucas Marín, con el tiempo de 323.835. ¡Ah! 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 ¡Ahora, cabrón! ¡Ahora! ¡Bien! 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 Voy a destacar que los tres pilotos que son estos momentos premiados de la serie Elix fueron los mejores fiestas de la competencia general. ¡Uuuh! ¡Una lisis! Y al primer lugar de esta categoría, al señor Lucas Marín, que le dará una mención gratis. En nombre de Sebastián Yañez y Sonny Blanco agradecen a los personas y competidores de Tierra Amarilla, Iquique, Antofagasta, Calama y a los locales Tocopilla ¿Cómo te sientes con tu segundo o tercer lugar? Me siento conforme, pero igual se puede más Se puede más Sí, sí, bueno, ya pasión nacional con todo Se puede Sí, entonces bueno No me fue a mí muy bien que llegamos tampoco Piché en la segunda bajada La primera vez se me salió la cadena Entonces no fue buena bajada, pero fue algo Es muy importante, una buena Entonces, una caída pequeña ayer solamente Entonces bueno, a seguir dándole con todo A la siguiente carretera que se viene, Calama Que esté participando, espero Y bueno, a seguir dándole como siempre ¡Suscríbete! 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 Let me get it, get it on a Friday Thank God, lil homie, it's Friday Yeah